La literatura es el puente que nos lleva a escenarios más allá de la imaginación. Hoy les recomendamos un par de libros que nos enseñan a entender los mensajes del cuerpo, el alma y la mente. Elegido por Book Authority como uno de los mejores libros de todos los tiempos, bestseller de The New York Times durante más de un año, Lori Gottlett nos ofrece una particular visión, tanto de psicoterapeuta como de paciente, examinando las verdades y mentiras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás. Deberías hablar con alguien describe el viaje que la psicóloga Gottlett inicia a raíz de una ruptura demoledora para ella. Con estidad radical nos abre las puertas de su consulta y de su propia terapia para compartir los procesos reales de personas muy parecidas a nosotros, desde el egocéntrico padre de familia en plena crisis matrimonial hasta la adolescente adicta a las relaciones destructivas. Rosando de humor, suspenso y emoción, el relato describe cómo bailamos en la cuerda floja entre el amor y el deseo, el pasado y el futuro, los remordimientos y la rendición en búsqueda de esa conexión que todos anhelamos. Continuamos con la conexión entre los números y el alma. Pity, la numeróloga más consultada por las celebridades y un auténtico fenómeno mediático en Argentina, firma este asombroso manual para iniciar y profundizar en la relación mágica del alma con los números, una práctica y sencilla guía sobre numerología que nos enseñará a interpretar los números de forma mágica, para descubrir aspectos esenciales capaces de brindar el más profundo conocimiento de uno mismo. Mediante unos cálculos básicos descubriremos que nuestro nombre contiene las claves para conocer los anhelos del alma, esenciales para desvelar nuestra misión existencial. Aprenderemos que la fecha de nacimiento alberga los secretos del karma y cómo emplear ese conocimiento para potenciar nuestros dones, expresar nuestra identidad o desenvolvernos mejor en el amor.